Estamos con Nacho Redruello, potencia, Dav Menkear de la victoria agónica 25 a 22 ante Cuba. ¿Cómo llega Lomas a esto? ¿Está bien? Es claro que la primera instancia era el top 14, pero ¿cómo llegan a ustedes anímicamente? Yo creo que bien, la verdad que estamos muy bien de la cabeza. Hoy se notó, hoy salió el grupo, el equipo, no solo los 15 de primera, sino que intermedia, todos los que entraron sumaron. Así que la verdad que lo encaramos bien, por suerte ya cumplimos el objetivo, que siempre nos lo planteamos y vamos a tratar de mejorar el juego a la fecha que nos queda. ¿Cómo es esto de que los gordos te salvaron porque hoy estuviste a cargo de la patada? Sí, la verdad que el partido pasado también vengo flojo, estoy practicando, ahora voy a practicar más, pero por suerte me salvaron. No estuvieron las patadas, pero sí estuvo el amor propio del equipo y ganamos, si no, ya vamos a perder. Iba a soñar toda la noche con esto. Felicitaciones a Lomas por la clasificación y este kit Dav Menkear es tuyo. ¡Gracias!